Hola, hoy vamos a jugar a The Classrooms, es un juego de miedo y no sé más la verdad, o sea no he visto nada más en el juego, no sé qué hay que hacer Creo que va a una cosa de cintas de vídeo, pick tape, hay que elegir una cinta, intro, experiencia de la historia de la intro y aprende lo básico Ok, insertar tapita, inserta, vale está grabando, solo ha dicho eso, right mouse button, pa zoom Vale, hacemos zoom, pick up flashlight, ¿dónde está la linterna? Ah, aquí está, no la veía, las baterías, vale, reload, vale, recargamos la batería para ir grabando, ok Es que se ve súper raro, eh, se ve más raro esto, WSD para moverse, ok, venga ¿Dónde estamos? En un colegio, ¿cómo abrimos aquí la puerta? Ah, vale, no, no había leído, no había leído, tenemos que ir a la parte trasera Vale, la desbloqueamos con la llave, ¿no? Eso es, vale, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo Y tenemos aquí un librillo Ah, tenemos el códex, ah, el newspaper también Oye, ¿pero esto qué? Eh, vale, con esto abrimos el inventario, tenemos el códex, vamos a leerlo Ah, puf, mucha letra la verdad Vale, ya lo hemos leído ¿Qué dices? ¿Hay que lanzarlo? ¿Y cómo lo lanzo? Vale, vale, tenemos que encontrar la breaker room No sé qué es breaker room, hostia, pero qué oscuridad es esto, ¿no? Se escucha muy oscuro O sea, se escucha Se escucha, no, se ve muy oscuro ¡Ay! Coño, que no sé abrir la... Eh, recarga, recarga, ya se me ha gastado la batería de la cámara ¿Pero quieres abrir la puerta? Uy, Dios mío, que no se ni abrir la puerta, chico Vale, vale, he activado la luz Vale, muy bien ¿Y ahora qué? ¿Y ahora ya está? Pues perfecto ¿Dónde estoy? ¡Me han todo transportado! Bueno, de momento esto no da miedo A ver, es el tutorial, tampoco Aquí hay un librito ¿Qué pone aquí? Ah, no puedo llevármelo Aquí sale la niña que me ponía de los nervios Eh, qué niña Relaja, eh Aquí no sale ninguna niña Necesito encontrar baterías Porque me estoy quedando sin... Me queda solo una Nos echamos un LOL A la mierda, a la silla ¡Clase! Así se sentirá un profesor cuando va a clase y no hay nadie Ah, podemos correr, eh Si corro, no me pillan ¡Oh! Una niña calva ¡Ay! Sí, hombre ¡Ay! Aquí me mandaban a mí, castigado Ay, no hay nada, no hay nada No hay nada Aquí tampoco, ¿no? Hostia, hostia Estoy nervioso, eh Con las patatas, naranjas y limones ¿Y dónde se ha ido la niña? ¿Qué? 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 La he escuchado reírse, eh ¡Ay, Dios! Hostia Hostia, hostia, hostia Ay, la tengo que mirar cuando salga Ah ¡Ay, ay, 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 ay! Joder Dios ¡Qué susto! Vale, tengo una batería más ¡Ostras! ¡Ostras! Debería haberme puesto aquí el contador de pulsaciones De haberme puesto Y ahora, ¿a dónde voy? Tengo que buscar a la niña Mira, aquí hay otro códex O sea, ¿esto qué es? Como... Como Slenderman Ay, una luz roja Exit Ah, pone exit ¿Qué te queda de... ¡Qué susto! Me ha dado la voz Necesito una llave ¡Pah! Me ha puesto al mismo sitio, ¿no? ¿Qué? Tío, estoy escuchando a la niña, eh Estoy escuchando a la niña No salgas una trampa No salgo, no salgo ¡Qué susto me ha dado mi sombra! ¿Qué le pollas? ¿Dónde está la niña? Es que me da miedo que me salga, tío Me da miedo que me salga ¡Al! Venga ¿Por dónde he venido? Ah, tengo que ir para... ¿Qué es eso? Ah, no es nada, no es nada ¿Qué pone? Ah No pone nada Hostia, qué nervioso estoy, eh ¡Eh! ¿Para dónde voy? Hostia, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Tengo que ir al ascensor Pero no tengo la llave La llave seguro que la tiene la niña Es que por aquí Por aquí es donde me han dado el susto Pero aquí no hay nada, ¿no? Aquí estaba la... Aquí estaba la clase Estará en alguna mesa Y no me he fijado Ah, mira Esta era la otra sala Se habrá ido Tendré que volver La estoy escuchando reírse La estoy escuchando reírse Y me está erizando el cuello ¿Qué es esto? Tengo que saltar el banco Tengo que saltar el banco ¿Cómo que el banco? ¿Hago saltar la alarma de incendios? Oye, ¿y si me piro? Me habéis dicho que es una broma, pero ¡Mírala! Si la dejo de mirar ¡Mírala, niña! ¿Me hace algo? ¡Ay, ay! ¡Escucho ruidos! ¡Uh! ¿Se mueve? No, no se mueve Me pregunto si la llave estará en un banco Ah, en un banco de aquí ¡Mierda! ¡La batería, la batería, la batería! ¡La batería! La niña se ha pirado, se ha pirado Vale, tengo la llave Vale, vale, vale Tenemos la llave Esto no va a ser tan fácil, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Niña Respeta, ¿eh? Hostia, y ahora cómo lo hago Cómo abro la puerta ¡Eh! Ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas Ahí te quedas Me piro, me piro el ascensor, ¿eh? Ahí te quedas Hasta luego La llave, la llave Vale Adiós, adiós Dios, la niña Ah, que no me he ido todavía Buah, no me quedan baterías Creo que me queda una Si se me acaba la batería de las cámaras, ¿qué pasa? Eh, pero si estoy en el mismo sitio Estoy en el mismo sitio de antes No me jodas Vale, tengo otra Pilla, 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 pilla He escuchado los pasos ¿Dónde está? La he escuchado, la he escuchado, ¿eh? Niña Hostia, qué nervioso estoy Vale, vale Aquí no me pilla Aquí no me pilla Necesito más baterías ¿Hay alguna por aquí? Mira, aquí hay otra Eh, tengo glow stick Eso es por si se me acaba la... La batería, ¿no? Ah, mira, una llave Vale Me pregunto para qué es esto, dice Pues yo también me lo pregunto Oye, que no puedo saltar La salto por encima Me hago un... ¡Fa! ¡Ah! Niña, niña, niña Estate quieta, estate quieta, por favor ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Me persigue! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Tengo la llave? No, no la tengo Ah, pues sí, sí la... Sí que la tengo que tener, ¿eh? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Oh, niño! Quieta ¡Ay, sí, hombre! ¡Está aquí, está aquí! ¡No puedo salir! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿A dónde voy? Ahora estoy perdido, ¿eh? ¡No! ¡A los baños! ¡No! ¿Por dónde viene? A ver, en verdad no... Joder, joder, qué pesada, tío, qué pesada... ¡Ay, ay, ay, ay! No ¡No! ¿Viene el otro bicho? No viene, no viene, no viene, no viene, no viene, no viene No viene Por aquí no puedo salir, está todo cerrado, tío ¡El ascensor! ¡El ascensor! ¡La batería, pírala! ¿Pero dónde voy, tío? No, aquí no No sé dónde tengo que ir Ahí está el otro bicho Ahí está el otro bicho Porque está la luz Es que encima no tengo la llave ¿Esta llave qué es? No me puedo cambiar No te pueden cambiar nada ¡Sí, hombre! 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 Esta es la clase En esta clase ya hemos estado Ah, mira No escape Get me out of here Sácame de aquí Hostia, hostia Sí, hombre, tío Sí, hombre Me aparece delante de la casa ¡Qué injusto! Ah, no Pero yo he venido por... No, no Entonces El otro ascensor que hemos visto No es el por el que he venido He venido por el de esta sala Aquí había otro Tú, es que está ahí Está ahí otra vez El bicho este raro ¿La llave la sigo teniendo? Sí Y las baterías Ah, mira Esto es una pista igual, ¿no? No entiendo la pista Pero esto igual es una pista Me pone Cuatro palitos Guión Cuatro palitos Guión Mierda 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 Estoy muerto Encima aparece la niña No 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 venga No venga Estoy muerto No viene Vale, no viene No viene No viene No viene No viene Esto es los baños, tío ¿Por dónde mierda voy? Vale, por aquí Hemos llegado a otra clase Ah, esto es el comedor, ¿no? Vale, el comedor Estoy escuchando a la niña Se ha escapado de su cárcel La niña se ha escapado Está aquí fijo Está aquí fijo, eh Mírala Mírala, mírala Le hacemos la misma Le hacemos la misma a la niña Vamos que se la hacemos Casi me pilla Vale, tenemos que recargar la batería Aquí me han apagado la luz No sé por qué Aquí ya he venido, ¿verdad? A ver, por ahí he venido Por ahí he venido Por ahí no tengo que ir, entonces Es lógico, ¿no? Si he venido No voy a volver Ah, me he hecho una siesta en el sofá, eh Y me la pela Mira, hay algo aquí Una batería Y no se quede el códex Si esto es lo Esto es Eso es lo que no tiene salida Esto ha cambiado otra vez Y por aquí es por donde he venido, ¿no? What? Pilla una mesa Me llevo una mesa Se la he estampado a la niña la cabeza Vale, aquí hay algo más Arc Encontrar no se quede el códex No sé a dónde ir ¿Alguien tiene alguna idea? Eso es más difícil Ok Qué cojones Pues me ha reventado la niña ¿Ves? Ahora esto es diferente O sea, va cambiando Ya viene Ya viene otra vez Correteando ¡Mírala! La que ha liado con las sillas, tú Toma Por tonta Nada, aquí me va a salir el bicho Me va a salir el bicho El bicho Y tengo que ir por ahí ¿Qué hago? Por la cara Es que por la carísima ¿Qué dices? Me escondo en el baño Ocupado Está ocupado, eh Espérate que se vaya este señor ¿Se ha ido? Vale Volvemos al pasillo Mira Sí, pero, pero, pero ¡Déjame! No se va No se va de ahí Vale, vale, vale Si hablo bajito Parece que no me escucha, eh Igual sí que me escucha Pero Me da un ataque al corazón Con este señor Ah, que sí, entra No veo nada No veo nada No veo una mierda No veo una mierda No sé qué tengo que hacer en este piso Estoy más perdido Que Eh Un león en el mar Así que Eh GG Ya está No me apetece dar vueltas por un sitio En el que no encuentro una mierda No sé